La famosa conductora de deportes Jimena Sánchez enseñó un pecho y puso condición a sus seguidores en redes sociales para mostrar el otro. Jimena da mucho de qué hablar con redes, pero últimamente había estado muy tranquila. La sensual conductora de deportes llegó al extremo en redes sociales y terminó enseñando su parte íntima. Según reporte en distintos portales de noticias, Jimena se atrevió a destapar uno de sus senos, sin embargo, alcanzó a cubrir una parte de él con su mano. Esto fue una probadita de la sesión fotográfica que le hicieron a la presentadora de Fox Sports. Lo que más llamó la atención de los cibernautas fue que Jimena prometió mostrar más de la cuenta, incluso, lo recalcó con el mensaje debajo de esa escandalosa imagen. Si esta foto llega a los 100.000 likes, nueve fotos superhot, por lo que de inmediato los usuarios de dicha red social se movilizaron para cumplir con el objetivo, y hacer que Jimena cumpla su palabra. Ahora se preguntan qué enseñará. En esta nota.